14.000 habitantes del municipio se encuentran afectados por el cierre de la vía y por la falta de agua potable, ya que las precipitaciones también afectaron su acueducto y alcantarillado. Una crisis por el sistema de acueducto ha colapsado también una parte, hay problemas críticos, están sin agua, por causa también de la misma temporada invernal y los efectos que han producido los distintos aguaceros que han caído en este municipio. El problema es que en estos momentos los organismos de atención de desastres no cuentan con la maquinaria necesaria para atender la emergencia. Las dificultades que tenemos en este momento por parte del departamento y las demás entidades, pues es la contratación de la maquinaria para poder intervenir en forma inmediata, pero todos los procesos de contratación no se hacen de un día para otro. Actualmente se gestiona la posibilidad de obtener recursos con el fin de alquilar algunas volquetas y retroexcavadoras para dar vía lo más pronto posible.